...de la actitud de Juan, la raíz de la vida, ha vencido para abrir el libro y resaltar sus siete sellos. Y miré, vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como un molano, que tenía siete cuernos, siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios, y enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Vamos a orar el extraordinario. ¡Gracias! 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 Gracias.